¡Suscríbete al canal! Nada, atentos a ver con qué se nos viene Claro, por supuesto ¡Adelante! ¡Dentro vídeo! Como dice César Blué Y lo vamos a ver entonces Disfrutar de este cerdo ibérico de hoy A la distancia vamos a comer un rato Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de César Blué Y hoy estoy en Huelva En Andalucía, concretamente En Aracena, en la Sierra de Aracena Y he venido hasta aquí a comer Carne ibérica, cerdo ibérico Estamos en la época de la matanza Y tienen un montón de carne fresca Que se puede comprar aquí detrás En este sitio que se llama Merca Ibérico Que tiene al fondo Un restaurante donde te pueden cocinar Toda la carne ibérica Que compres en el mostrador Es un lugar increíble Vengo a posta desde Madrid A ello, a disfrutar Del ibérico Acá no está hermoso A mojarme un poco Porque está lloviendo Y a ir para adentro A ver que se cuece Qué grande Qué pinta que tiene todo Dame un poquito de todo Pues ya estoy aquí en el interior De la parte del restaurante De este lugar Que nada más entrar Ha empezado a emocionarme Estoy hasta nervioso Y todo De lo que me encuentro Ante mí Una carnicería enorme Solo de productos ibéricos Y al fondo Pues una cafetería-restaurante Con otro mostrador Que tiene lo mismo Que la parte de la carnicería Que puedes pedir Y que te preparan aquí mismo A la brasa Hoy va a ser un día Más que increíble De probar comida Y siempre que lo hago Lo que primero que hago Es mirar la carta Aunque ya he ojeado El mostrador Y tienen un montón De cortes de ibérico Que confieso Alguno creo que no lo he probado Nunca Y alguno ni lo conocía Hoy va a ser todo un tutorial De cerdo ibérico Pero lo primero Como siempre Para hacer las cosas por orden Es mirar la carta De los restaurantes Porque esto además Es un restaurante Que me imagino Pues tendrá más cosas No lo sé Vamos a verlo en la carta Y ojo Ojo que me parto de la risa Que empieza con tapas frías Y la primera que veo Nada más empezar No es solo la ensaladilla rusa O la de gambas O el aliño de asadura O las patatas aliñadas No, es que tienen patatas Alioli Pero en fin Hoy es día de ibéricos No os sorprendáis Si no las pido De ibéricos Pues tienen todo lo que te puedas imaginar El jamón La caña de lomo El morcón También aparte Tienen quesos Queso de cabra De oveja El típico surtido Que tienen en estos lugares De especialidades Tienen la carrillera ibérica En salsa El solomillo ibérico Al whisky La presa ibérica Con jamón Y queso de cabra O la presa Con pimientos Confitados Y parmesano Y las especialidades Figuran aquí como Pluma con crema de jamón Arroz cremoso de boletus Orejas en salsa O las con sabidas Y afamadas Croquetas En este caso Las tienen de jamón Y también de setas Tienen revueltos De bacalao Revuelto de tanas Que son setas Según dice aquí De gurumelos Que también son setas O revuelto serrano Uy que tartá más larga Madre mía de mi vida Pues tienen aquí Un apartado llamado varios Donde hay Varias cosas Como su propio nombre indica Arcachofo Serrano Es un sándwich Sándwich Ovo Jamón con huevos y patatas Pero la estrella Para mí Del lugar Lo que vengo buscando Y lo que tanto me gusta Se llaman parrilladas Puedes escoger la parrillada Ibérica La parrillada Merca ibérico O la parrillada Premium Con distintos cortes Cada una de ellas Claro Que es el nombre El lugar La opción De pedir las cosas al peso Que es lo que yo he hecho E ir probando Cada uno de los cortes Que tienen Que no son pocos Y ojo Porque también tienen Postres Postres caseros Tarta de queso Mousse de limón Flan de castaña Mousse de café O para finalizar Tarta tres chocolates Ahora sí Carta más que vista Para si Intempia Y más emocionado Que nunca os digo Aquello de Que empiece El papeo Y empezamos Con jamón Que rima con pasión Y con afición Y es que ambas cosas Definen a la perfección Todo muy rimado Lo que estás viendo En pantalla Que ganas tenía yo De probar este jamón Y por cierto Lo voy a acompañar Al igual que toda la comida Con una copita de vino Local Es un vino Llamado Oliveros 75% Tempranillo 25% Syrah Y ojo Porque también Te ponen aquí Mi varietal Viene con pan Pan de masa madre Y por cierto Hoy además No estoy solo Estoy acompañado De un amigo Que además es cortador De jamón Y le he pedido Si podía cortarme El plato De jamón Que está aquí Al otro lado De la cámara Se llama José Y por si no os lo creéis Vamos a hacer que aparezca Aquí en el vídeo José B en un momento Por favor ¿Qué tal? Muy bien tío Bienvenido aquí al canal Muchas gracias César Se llama José Guerra O sea ya Vamos bien por ahí Porque te va a dar guerra Bueno El segundo vídeo es amigo Y el segundo es amigo José Guerra amigo En fin Todo un amigazo ¿Me vas a ayudar con toda la comida? Te he intentado ayudar Bueno en fin A él le gusta poco Esto de las cámaras Por eso se ha quedado ahí relegado Ha cortado el plato de jamón Y te ha quedado muy chulo Que nos dejen ahí un comentario A ver si ha quedado bien o no Así que nada Vamos a compartir la comida Y a darle caña ¿Tienes hambre? Vamos a ello Pues prepárate En fin Tengo otro plato aquí Voy a repartir Y empezamos Vaya destrozo Le he hecho el plato Me está mirando como riendo Ese como diciendo Anda que con todo el cariño Que te lo he preparado En fin Ah ya quedó lindo Empieza la degustación Con el único producto Vamos a decir Elaborado Preelaborado De todo lo que vamos a tomar Porque el resto Va a ser todo carnes frescas En fin Como me gustan Las cosas de este tipo Porque donde vayas Lo mejor es lo del sitio Si encima vienes aquí Y el producto estrella Es el jamón Y estas donde hacen el jamón Donde se crían los cerdos Donde se cura Pues todo te sabe mucho mejor Ya sabes esto De los tipos de jamón que hay Y de esta denominación Que muchas veces se llama Bellota De bellota Bueno los cerdos Pero hay una época del año Pero hay una época del año En la monta Como en pastota Que hay bellotas Los cerdos se alimentan Principalmente de las bellotas Y también de hierba Que hay por ahí Y si el cerdo Se ha alimentado 100% en la montanera Con total libertad Comiendo todo lo que Pueda Porque comen un montonazo Y viviendo en plena naturaleza Se le denomina de bellota Tenemos la suerte O llámalo destino O energía O lo que sea Que he elegido esta fecha Del año para venir Porque acaba de terminar La montanera Y ahora es la época En la que se está pasando A la matanza Y tanto este jamón Como todo lo que viene A continuación Es 100% ibérico De bellota Está buenísimo Voy a probarlo Con un poco de pan Voy a probar el vino Del lugar Se viene Ya lo he dicho En otras ocasiones Vídeo exclusivo De vinos Con un sumiller Que vais a alucinar Pero de momento Lo que voy haciendo Es probar Probar muchos vinos De los sitios a los que voy Así que Haré lo propio con este Que está muy bueno Me gusta Acompaña muy bien Aquí al jamoncito Jamón recién cortadito En fin Voy a coger estas de golpe Porque acaba de llegar ya El primero de Los cortes Que es como para abanicarse De lo grande que es Y porque Es abanico Pero que te parece Vaya imágenes tan bonitas Abanico Es para abanicarse Porque uno entra en calor Viendo semejante Papeo Esta es la continuación De la presa paleta Cuando se recorta la paleta La presa paleta Va a continuación Y el abanico Está ahí pegado A la costilla Y se llama así Porque pues vaya Ya lo estás viendo Para el abanico Como está aquí José Al otro lado de la cámara Voy a partir Y a compartir Por cierto Viene también Como pasa el cuchillo Madre mía Viene también Con un poquito De panceta ¿Por qué? Porque me han recomendado Que la panceta Pues no la coma sola Sino que la coma Acompañando Al resto de los cortes En fin Voy a compartir Un poquito más grasas Y a disfrutar Claro Ay que emoción No Como pasa el cuchillito La madre que me peinó El punto de la carne Pues me ha dicho el parrillero En qué punto lo quiero Y le he dicho Mira en el que creas tú No te voy a marear Ni te voy a decir Cómo es tu trabajo Porque cada corte Lleva su punto Este veo que está Poco hecho por dentro Y machechito por fuera Vamos a darle caña Si viste que El cerdo es más difícil Se tiene que cocinar El cerdo Que blandito está Fibras muy cortitas Casi se te deshacen La boca No está Está cosido Para mi gusto No está Como te he dicho Son De cerdo Pero está bien Está gris Está como debe estar Y 100% bellota Bueno se le dice bellota No hace falta decir El 100% en ese caso Ya sabía yo Que este video Iba a ser de disfrutar Al 100% Oh que gozada No se me habría ocurrido nunca Juntar la panceta Con otros cortes Pero bueno Aceptando la sugerencia Vamos a probar la panceta ibérica Y ahora lo voy a probar todo junto Si es que la panceta Es de las cosas más ricas que hay Donde hay grasa Hay alegría Hay que actualizar un poco Las frases Que grasita tan fundente Ese trocito de carne Que lleva la panceta Es una pura mantequilla Me encanta El toque que le da la brasa Voy a probar las dos cosas así juntas No sé Nunca se me habría ocurrido Semejante experimento Pero tiene una pinta Que no veas Ya lo creo Pues está mucho mejor Y si te lo estás preguntando Que yo también me lo preguntaba La parte de la corteza De la pancetita Oye Pues cede bocado tras bocado No es esta cosa Chiclosa Gomosa Incomible No no Pues muy buena la combinación Casi hasta me parece Que poca panceta le he puesto Pero Hay muchos cortes todavía Por delante Y quiero llegar hasta el final Mira que platos más chulos He pedido todos los cortes De uno en uno Para probar los calentitos Y ya está aquí El siguiente Seguimos Fairey de pan Ibérico Vamos con La punta de costilla Esto está Entre el solomillo Y el jamón La punta tiene Lomo En la parte más clarita Y en la parte más oscura Solomillo Son huesos redondos Y planos Está justo Como te digo Entre el solomillo Y el lomo He pedido un trocito De cada corte Voy a partirlo aquí Al centro Para compartir con José Yo no había escuchado Este tipo de punta En mi vida Tengo muchas ganas De cogerlo así a mano Porque tiene huesito Así que Al lío Me encanta Se llama así Nada más cogerlo Está muy bien preparado Me gusta el punto Que le han dado En la brasa Con leña de encina No se vende mucho Es más de los lugares Así de De factura A ver Es una manera de hablar No de factura Pero me río De las esferificaciones En plan Jolines Las esferificaciones Hago que te explota En tu boca Cuando lo muerdes Y esto pasa lo mismo Es una explosión De grasita No es esa grasa pesada Que piensas que Vas a echar una digestión Complicada Que va Que va Carne tiernecita Tiene dos partes Una más oscura Otra más clarita Es un 10 Mira que Me vas sabiendo todo a poco Porque de todo Me comería tres veces más Pero como te digo Quiero llegar hasta el final Este corte Así donde lo ves Tan sonriente Y feliz Es el solomillo Y me lo han cortado En el sentido Longitudinal Porque le he pedido Finito Y vaya Le he dado el corte De esta manera Ahí estás viendo Las fibras El colorcito Tan bonito Que tiene Y ojo Porque este Lo han servido Acompañado De panceta Y ya te he dicho Que a mi La palabra panceta Es que me resulta Tan sugerente Tan bonita Uff Uff Como chorrea Voy a repartir Y a compartir Que sufrimiento Que sufrimiento Bueno mira como van las fibras Claro lo han cortado así De esta manera Pues bueno Pero vas cortando las fibras De este modo El solomillo A mi personalmente No son los cortes Que más me suelen gustar Queda un poquito más seco Tiene menos grasa Pero bien Vamos a probar este Que cosa tan buena Pues no está tan seco Este corte se recomienda Mucho tomarlo con la panceta Porque le aporta la grasa Que quizá le faltea El solomillo Claro Es pura mantequilla Voy a probar aquí el combo Vaya mezclón Vaya mezclón Toda la gente Que estáis Como criminalizando la grasa Oye todo en su justa medida Obviamente yo no hago estas Ingestas todos los días Pero es que Donde hay grasa Hay alegría De verdad Que no es ninguna broma Ni es un chistecillo Ni es un chascarrillo Es la pura realidad Está más bueno Con la panceta Ojo Al bocadillo de panceta Que me he hecho Pero mira 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 que belleza Increíble Muchísimo mejor No cabe duda Vamos a dejar el plato Bien limpio De momento Me está encantando todo No sé si te estará gustando El vídeo Porque lo estoy gozando Pero recuerda Dejar un buen like Si realmente te está gustando Por supuesto Suscríbanse a Regenchan Y vamos ahora Con la costilla Bueno de esto Poco os puedo decir Costillita Se hace distinto acá Está como Pero me gusta Me gusta el punto Pero amigos No hay que dejar Que se enfríe la carne Vamos a darle caña No 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 Si chiquita Si pero Cambia un poquito La forma Porque lo han sacado Una capa de grasa O sea Limpian el cartílago No es la grasa Eso va al sitio Y tejido Que bueno Hay esta grasita Que nivelón Que sabor tiene Es el día que más cerdo ibérico Estoy comiendo De toda mi vida Esto si que es un menú Degustación De la guía Michelin Bueno No sé si me daré cuenta La diferencia Madre mía Es la crema De la crema De la costilla Simplemente Pues está la grasa Como se ha hecho Toda la vida Las que son a baja temperatura Y todo También me gustan Pero esta pues bueno Pues te obliga más a Morrer A arrancarla del hueso Sale con mucha facilidad Mucha grasita Es lo más rico que hay Comerla Qué maravilla De verdad Cómo te deja la grasita Por los dedos Para que te los Superretees En fin Un poquito más De fire y de pan Y continuamos Que ya está aquí El siguiente cortez Ojo a este corte Seguro que nunca Lo habías oído O quizás sí Se llama plumilla Está dentro De la cabeza del lomo De hecho para sacarlo Se desmonta la cabeza del lomo Y una de las partes Que sale Es este corte Llamado plumilla En algunos sitios También llamado tapilla Pues nada Vamos a seguir aquí Mi amigo José Que no sabe Si vamos a poder con todo Y vamos a ver Hemos venido aquí A lo que hemos venido Y siempre hay que dejar Un poco de sitio Para el postre Así que José Vamos para allá En fin Vamos con la plumilla Uy cómo pasa el cuchillo Esta cara es muy suave Pues mira Los sabores No es que sean Antagónicos Ni completamente distintos Pero son cosas distintas No cabe duda Tienen muchas cosas en común Pero este es otro sabor Distinto Tienen distintos Tipos de grasa Tienen distintos tipos De textura Infiltración Vamos a decirlo Aunque no hay ninguna De las carnes que sea dura Esta es una carne tierna Vaya con la plumilla Nunca la había escuchado Está muy jugosa A pesar de que me la han puesto También con un poquito De panceta Pero amigos Voy a hacer ahora El inverso de plumilla Ya que hay una plumilla Pues voy a ser autor De este nuevo invento gastronómico Bocadillo inverso De plumilla y panceta Pues todo con panceta Y cuántas veces Lo he dicho ya en el vídeo Está mucho mejor Por cierto Me encanta Que esté hecho a la parrilla Se nota el sabor A la parrilla Se nota el sabor También hecho a la parrilla En esta ocasión Me lo han puesto Con un pimiento Por cierto Os digo Tienen patatas fritas Pimiento Y no se ve guarniciones más Pero bueno Con tal de llegar Hasta el final del vídeo Pues les he pedido Que nada de guarniciones Ahora este ha llegado Con el pimiento Pues nada Iniciativa del parrillero Así cambiamos un poco De sabor y de textura Voy a compartir con José Vamos a ver Yo no soy super fan Del lomo así A mí me gusta más El lomo embuchado Esta yo la hubiera puesto También con panceta Creo que habrán puesto Pues el pimiento Por cambiar la jugada Porque he cogido Dos filetes de panceta Cuando he cogido Toda la carne Y creo que ya Nos lo hemos comido todo Y bueno Pues no está tan seco Como me imaginaba Porque en fin Cada cosa hay que saber hacer Y darle su punto Muchas veces Cuando haces esto en casa Te queda como un poco más seco Buen puntito La verdad Está muy bueno también Pues es un buen lomo El lomo seguro Que te resulta más familiar Qué bueno está el pimiento Las dos cosas están muy ricas Voy a hacer un montadito Vamos a cocinar aquí un poquito El canal de Cocina Cesar Blue Cocinando Que echáis de menos los vídeos Pues aquí tenemos uno Montadito de Pimiento y lomo Este es un bocatat También típico piscinero De toda la vida Estoy teniendo una envidia En este momento Es que qué tierno está el lomito Mira que yo pensaba Digo bueno Ahora tirar, tirar Me quedo con el Yo la verdad Que comí recién Pero da hambre No, no Pues bueno Muy tierna Da hambre igual Verlo Muy sabrosa Estamos viendo Como nos han dicho Una vez en un comentario Acabo con una persona Me dio hambre De nuevo Lo sencillo A veces está lo difícil Me está pasando Lo maldito que no tengo cerdo acá Asado Yo tampoco Ni parrilla Como siga Si me da que esta tarde Ni merendo Continuamos Vamos con este corte Que se llama Castañeta Aunque hay gente Que lo llama Castañuela Pero es digamos Más oficial Castañeta Son las amígdalas Del animal De cada cerdo Salen nada más Que dos De estas castañetas Y es pues como una parte Muy apreciada Muy valorada En fin Esto no me acuerdo Si he cogido una o dos Y la han fileteado El caso es que lo que voy a hacer Es dividirlo por dos Porque si no cualquiera Verdad Bueno pues vamos a ver esta carne Esta si que creo que nunca En mi vida la he probado Es una textura un poco extraña No me imaginaba Que íbamos a llegar a un Más gelatinoso Que no me fascina Es una textura Colágeno Como decirte Con que te la puedo Como una molleja Me parece Es colágeno Es una textura Granulosa Es la palabra No se con que comparartelo Como muy gelatinosa Una gelatina dura Mira que me gusta la casquería Todo el tema vísceras Bueno Pues vaya Hay que probar de todo en la vida Esto es un gusto Muy impersonal Es muy raro Que no le guste a nada Cada uno tiene el suyo Pero Bueno pero la textura Claramente Y tiene pinta Tiene pinta De por ahí ser Sabores fuertes No me fascina la textura No es como Para tocar las castañuelas Pero bueno Voy a insistir Gusto mío personal En fin Continuamos Carta en la mesa Presa Aquí tenemos Este corte Presa ibérica El producto por excelencia Del cerdo ibérico De lo más reconocido Y valioso Está en la parte interna De la paleta Pegado a la cabeza Del lomo Y pues bueno Lo han puesto otra vez Con un poco más de panceta No sé cómo van ahí Administrando La panceta que les he dado En fin Mi amigo José Está ya algo llenito Les voy a dar el trozo pequeño Porque le estoy viendo ahí sufrir Mira que esto Cuando lo ves en casa Parece que no estoy comiendo nada Porque ya digo Que estoy a dieta Pero luego Cucha cuesta En fin Vamos a darle aquí A la presa Carne mucho más tersa Y es carne Y entiendo por qué le han puesto La panceta Tiene menos grasa Yo creo que le vendría Muy bien Pues este Extra de grasa Que le estoy poniendo Está muy buena Buenísima Ahora no es de mis cortes favoritos Y eso que es de los más famosos Ay ya estoy viendo aquí Lo siguiente Ay madre mía Madre que festival Vaya manera de disfrutar Aquí un cuádruple pincho De panceta Y presa Mucho mejor Sin duda Con panceta Y me imagino Algo de secreto ibérico Ay que brillo Tengo en los ojos Sor brillantes Como este pedazo De chorizo Que color Que picada tiene Mira que color Como diría mi amigo Patika Menudo lustre Esto tiene Una presencia Absolutamente descomunal Es que este La verdad que si Lo deja sobre la mesa Y sabes que viene La alegría Pues bueno A raudales Oh mira 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 Parece el símbolo de BMW Pero de chorizo Mira 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 Esto es una obra de arte Perdona Es que esto es una Maldita obra de arte Pero y no me digas Que no En fin Mitá para José Mitá para mi Chorizo Fresco Chorizo Ibérico Chorizo De billota Madre mía Que grasita Va soltando Como lo condimentarás Chorizo Pimentón debe tener Chorizo Claramente De color Mucha gente cuando ve Que lleva el pimentón Lo asocia con el picante Nada que ver Mira que dicen Que los cortes sencillos Los cortes nobles En fin Yo soy fan del chorizo Para mi es un corte bien noble Al chorizo le debemos mucho Cuantas tardes has pasado Comiendo chorizo O cuantas mañanas En aquella excursión Con tu bocadillo O en fin Cuanta compañía Y alegría Te ha dado el chorizo En tu vida Pues bueno Este es ibérico La grasita Es que es un puro manjar Es distinto Vamos a ver el moje Es otra picada Mira Yo pondría una tostadita De pan No una tostadita Pondría el pan Lo mojaría con todo el jugo Del chorizo Lo pondría en la parrilla Y luego Pues acompañándolo Del correspondiente Bocado de chorizo Eso tiene que ser Nivel magistral Pues porque no tengo aquí Confianza Si no quería que me lo preparasen Solo por probar El experimento Aquí in situ Ojo es que el moje No veas No veas Madre mía de mi vida Bueno chorizo fresco Buena picada Muy buena proporción de grasa Me lo esperaba todavía Con más trocitos de grasa Está bastante magro En el interior Ay que templo del producto Que lugar tan increíble Que ricas están las cosas Como lo estoy disfrutando Y tú que tal Como vas Pues no te vayas Que la cosa continúa Y aquí tenemos lagarto Pues mira El lagarto está Entre el lomo Y la costilla Pues dentro de lo que es el lomo Pues es como un cordón Que lleva el propio lomo Tiene forma pues como Después de lagarto Así alargado Ay No os puedo enseñar El plato de José Pero le traigo ya Le traigo frito No se lo va a terminar todo Vamos con el lagarto A ver que tal El otro cuchillo pasa muy bien Pues mira Otro de los que más me van a gustar Va a ser este Muy bien de sabor Como me gusta la textura Tiene buen punto de grasa Oye Pues Lagarto Me va al top 3 Top Sí Iba a decir top 5 No top 3 Top 3 Top 3 Tiene su punto justo de grasa Justo Para mí No necesita más No necesita más Mira voy a hacer también este experimento De mojar la poquita grasita Que ha soltado Poco jugo que ha soltado al cogerlo Y el propio lagarto Pues qué buena cosa El lagarto Ay no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Después del chorizo Nivel parlamentario El lagarto Nivel estratosférico Y de todo lo que llevamos Digo que todavía me quedan Más cortes por probar Seguimos José me ha dicho Que este es De sus cortes de carne Favoritos Es la pluma Está en apuntamiento El lomo Tiene dos partes Normalmente cuando ves un filete de lomo No vas a ver Un pelo Una más claridad Bueno pues esta es la parte Más oscura de las dos Y tiene forma de pluma Pues es que se ve aquí Que tiene forma de pluma Mira voy a partirlo Así de esta manera Ostras como pasa el cuchillito Aquí es que hay cortes Y cortes Uy 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 Bueno pues vamos a ver la pluma Se ve que es tiernita Sí Fíjate que curioso No sé si antes he dicho Que era la presa El corte más popular La pluma también es uno De los más populares Yo la he comido unas cuantas veces Nuevamente equilibrio entre sabor Cantidad de grasa Y textura Es de los más equilibrados De todos los cortes Ya está por aquí La mosca de la tele Madre mía Pues buena pluma Para escribir El libro de la digestión Porque Yo creo que hoy se viene Una siesta de las buenas Por cierto No sé si lo he comentado De ácido acetil pancetílico Aunque ha habido bastante en la comida Insisto No me siento una comida grasienta Que llene un montón No estoy Ay ya no puedo más En plan Camilo sexto Para nada Para nada Tanto es así Que mira Me voy a hacer un bocadillito Creo que todo lo que he pedido Pesaba Como dos kilos y medio Pues oye Nada mal ¿no? Para dos personas Un kilo y poco cada uno Montón Pluma También un kilo y medio por persona Es bastante Se calcula creo que medio kilo por persona Pero bueno Un kilo y medio Porque se llama secretito Y no es broma Se llama así Secretito Porque hay dos tipos de secreto Y este Secretito Secretito Hay gente ya más moderna Que le está empezando a llamar Es un corte Me han dicho un poco más duro Que tiene un poquito más de grasa Hombre pues de hecho ya corta Cuesta pasarle un poquito más el cuchillo Vamos a ver aquí Que le pase un poco al colega Vamos a ver El secretito Claro que se llama así Porque es más pequeño Que el secretazo Que el secreto normal Oye Me lo esperaba más duro Pero sí que es verdad Que visualmente llama mucho la atención Porque es el que más entrevergado tiene Pero tiene más grasa que carne Es un bocado más graso de todos No está mal A mí me gusta Porque me encanta esta grasita ibérica Es un bocado muy untuoso Gracias a esta grasita Enseguida se queda crujientón Es más textura que sabor en sí Porque como te digo Lleva menos carne Y más grasita Continuamos Y después del secretito Viene el secreto Con mayúsculas Y sin abreviaturas de ningún tipo A mí me gusta muchísimo Y dentro de los dos tipos Que te he dicho Que hay de secreto Este es el más Es el más jugoso El más apreciado Y fíjate que está escondido En el corte Dentro de la parte Del tocino De la parte del lomo En fin Menuda clase de anatomía Me han dado Para que os cuente todo esto Porque he tenido que preguntar Como es secreto Se lo voy a dar al secretario ¿Eh? Qué bien traído No me digas que no ¿Eh? Bueno, en fin Conservamos el humor Después de tanto papeo Todavía hay pan Aquí lo tienes Y vamos a darle Al secretito Hombre, pues que Pero es que te diga Por algo también se llama Secreto extra Qué buen corte Pues no sé Quién ha elegido el orden Porque yo les he dicho Ponérmelo en el orden Que queráis Y es que, oye De menos a más O sea, que como que hemos acabado En uno de los que más me está gustando Ya no sé decirte Cuáles son mis tres favoritos Ni mis cinco favoritos Porque a estas alturas de vídeo Yo ya tengo un cacao Que no veas Pero bueno Ya habrás podido ir viendo Mis impresiones Y este Pues precisamente Es de los que más me impresiona Maravilla el secreto De verdad te digo Te diría que es casi De mis favoritos Y me gusta como están hechos Los cortes, eh Está cortado finito Está crujiente Me gusta la grasita que tiene El último de los bocados Antes del postrecito En lugar de diez Ya lo has visto Experiencia más que recomendable Pero no se puede dar La valoración completa Como si bien sabéis Sin probar los postres Y aquí están los postres Las que van en formato vasito Arroz con leche De mis postres favoritos Y predilectos El arroz con leche Vamos a ver que tal está Por tres caseros Todos No hay más que verlo Como esta Mousse de limón Que tiene aquí un poquito De limón Por la parte superior También en formato vasito Y ojo Llamativo Para mí No me lo esperaba En formato vasito La tarta de queso Con mogollón De mermelada No sé si Será de arándanos En la parte superior No me gusta Lo de arriba Lo de arriba Pero fíjate Qué cremosidad tiene Madre mía Uy Pues está muy buena Con su ralladura De limón En la parte superior Bien cremosona Me gusta Me gusta Tengo poca fe En la tarta de queso La verdad Te lo digo Este extraño Si no No me parece A ver Vamos a hacer Mis famosos test Mis tonterías De dejar caer la cuchara Esta parece que está Más fluidita Aquí hay que llevar La cuchara Hasta el fondo Para coger un poco De todo No se va Agarra galletita Es como una mousse De queso Es una tarta fría No creo que esto lleve horno Quizá la galleta sí Está muy buena Pero dista mucho De lo que yo entiendo Por tarta de queso Es como la misma fórmula Que la mousse Pues muestra Con mucho aire La tarta de queso Justo Está bien la mermeladita En fin Vamos a ver Mi postre Favorito de los tres En el que más fe tengo Vamos a ver El test del arroz con leche A mí me gusta Bien cremosón Poco fluido Y bien de azúcar Es que la cuchara ni entra O esto es un cremón Empezamos Empezamos Bueno viene con canela Como puedes ver Buena costrita de canela Me gusta la canela Pues ya lo sabía Y me lo temía Arroz con leche Es lo mejor Sin duda Al menos Bajo mi punto de vista Aunque realmente Lo increíblemente mejor Es que hayas llegado Hasta aquí Te doy las gracias Por ello Espero que te haya gustado El vídeo Apúntate al sitio Que videazo Infinito Y si de verdad Te ha gustado No olvides dejarle Un buen super like Suscríbete Si no lo has hecho Que videazo Pasen por el canal Pasen por el canal Pasen por el canal de César De más Si les gustó Si les gustó el video Denle me gusta Suscríbanse Dejen sus recomendaciones Lo que quieren que veamos Compártanlo Estaba faltando Por supuesto Y nos vemos con el humor Mucha suerte Y buen Y buen cierre de semana Amigos Nos vemos la próxima Les dejamos el video De Argen Viajes También por supuesto Por acá abajo Para que pasen Ahí estamos hablando De todo un poco De la comida Del dinero De cómo me acostumbro De qué no me acostumbro Del idioma De todo lo que sucede Aquí por Italia Un abrazo muy grande Y nos vemos la próxima Chao chao Adiós Adiós